La presidenta del Partido Popular de Asturias señaló en su visita a la Feria de Muestras de Vegadeo que el evento representa un importante motor económico para la comarca. Yo desgraciadamente no pude acudir en el día de ayer por tener un compromiso anterior adquirido pero no dudé ni un segundo en que había que venir a apoyar esta espléndida Feria de Muestras de Vegadeo. La segunda, yo diría, más importante en el conjunto de Asturias que está preparando ya lo que será un acontecimiento sin duda en la historia industrial de Asturias el próximo año cuando se celebrarán las bodas de oro de esta importante cita anual, de esta efemérides que reúne industriales, que reúne los sectores productivos, sector primario, también sector terciario en Asturias y que es todo un referente en la región. El número de visitantes que suele rondar aproximadamente los 70.000 y que esperamos que este año se pueda sobrepasar es sin duda una radiografía del éxito que supone la Feria de Muestras de Vegadeo. Hay que seguir avanzando y seguir creciendo para que la comarca crezca y finalmente consiga el reto fundamental que yo sé que la alcaldesa tiene marcado y que es conseguir el crecimiento para conseguir el empleo. Ese es el objetivo fundamental en Vegadeo y en el conjunto de Asturias desplegar, como está haciendo el Gobierno de España, unas políticas económicas, de reformas, unas políticas estructurales que garanticen que este país vuelva a funcionar, que este país vuelva a tener el crédito perdido, el reconocimiento europeo y que los españoles tengamos un horizonte de esperanza para que 5 millones de desempleados en España y cerca de 100.000 desempleados en Asturias puedan empezar a tener un horizonte de empleo, de empleo de calidad y de empleo estable. Los últimos datos de empleo han supuesto una pequeña esperanza en Asturias con una reducción, una segunda reducción consecutiva, donde creemos que las cifras siguen siendo dramáticas, pero que empieza a haber lugar para la esperanza. La feria ha arrancado con gran éxito, no solo porque el tiempo nos lo ha permitido, sino porque el pueblo se ha puesto sus mejores galas. Ayer ya lo decía en la inauguración, esta feria no se hace desde el ayuntamiento, no se hace desde el principado, no se hace desde los entes públicos, se hace desde un pueblo. Un pueblo que la vive y es el único que es capaz de mantenerla, es el único que es capaz de que durante 49 años la tengamos en pie y el año que viene estemos pensando ya en esas bodas de oro. Son los de aquí, son los propios vecinos, los empresarios, los hosteleros... En general, un pueblo que se vuelca y que ve la silvallana, bueno, pues un poco el escaparate de toda la comarca, ¿no? Vegadeo se ha convertido en el foco de Oscoseo, en el foco del occidente de Asturias y bueno, dar las gracias sobre todo en el día de ayer, no solo a la representación del principado, sino a todos los alcaldes de la comarca que tuvieron a bien estar aquí. Es importante en momentos en los que parece que la política está en declive, quitar las ideologías, quitar los problemas y en momentos así luchar por lo que verdaderamente uno quiere, como es esta feria y poder contar con todos los alcaldes de la comarca. También es importante para nosotros como partido que la presidenta nos pueda acompañar. Si el tiempo nos lo sigue permitiendo, que es una de las claves para todo esto, les aseguro que la feria de Vegadeo será un éxito en esta edición y desde luego la antesala para unas bodas de oro. Mercedes Fernández justificó los ajustes en el plan de la minería aludiendo a la gestión de Rodríguez Zapatero y a los sindicatos. Añadió que el conflicto de la minería le preocupa y advirtió de que las movilizaciones están enturbiando una posible negociación. El Partido Popular de Asturias siempre ha estado comprometido con la minería del carbón. Siempre hemos mantenido un discurso de defensa de la minería del carbón. El Partido Popular es el que ha creado los fondos mineros, que es que ahora parece que tengamos que escuchar lecciones a quienes, después de haber creado el instrumento que fue el Partido Popular con los gobiernos de José María Aznar, ha habido ocho años de absoluta pasividad y dejación en la gestión de los fondos mineros. Y yo no he visto sindicatos combativos en los ocho años de gobierno zapatero. Ha habido ajustes, ha habido recortes y ha habido 3.500 millones de euros que no se han gestionado en fondos mineros. Y ahora resulta que se alborotan, se llevan las manos a la cabeza y dicen que dónde están los fondos mineros. La pregunta que deben responder Asturias en su conjunto es qué hicieron. Si fue por falta de ideas, es gravísimo. Si fue por falta de recursos, deben aclararlo. Y si fue por falta de ambas cosas, creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Mercedes Fernández señaló también que se incluirá a vegadeo en la señalización de la parte asturiana de la Autovía del Cantábrico. Aparecerá señalizado a 1.000 metros, a 500 metros y en la propia salida de barres. No habló de fechas, pero espera que antes de las fiestas patronales vegadeo aparezca señalizado en la Autovía. La alcaldesa mostró su satisfacción y añadió que la señalización beneficiará tanto a vegadeo como al resto de la comarca. La señalización de vegadeo en la Autovía es una reivindicación que viene planteando la alcaldesa. Y la viene planteando con tenacidad y desde luego con acierto. Avanzar que en breves fechas esa señalización estará resuelta. Porque es una reivindicación justa, porque apuesta por la seguridad en el tráfico y también para que la gente llegue a vegadeo adecuadamente y sin perderse. Que es muy importante que vengan y que se queden, porque es un municipio en el que merece la pena quedarse. Pues sí, porque era algo que le hacía falta a vegadeo desde hacía muchos años, desde que la Autovía tenía ya ese tramo. Pero no se había luchado lo suficiente y ahora la tenacidad se ha convertido casi, por mi parte ya no solo en tenacidad, sino un poco ya de insistencia, porque realmente sí, son muchos los vecinos que tienen acceso no solo a vegadeo, sino a toda la comarca Oscoseo. Y realmente si estamos luchando, y yo lo estoy intentando hacer y lo digo abiertamente, estoy luchando por la capitalidad comarcal de vegadeo como eje de paso hacia los Oscos, hacia Galicia, como puerta y alfa y omega de Asturias por la zona occidental, es muy importante la señalización. Porque estamos ya en el último punto para pasar a una comunidad autónoma y creo que ya es más importante que el acceso sea natural por Asturias y no sea por Galicia, como bueno, todo el que se pierde acaba viniendo por ribadeo. Creo que es lo justo para esta comarca que está en tanto desarrollo y que está trabajando tanto para salir adelante en esta época tan complicada. Antes del verano, antes de muy poco ya, seguro que en breve podremos ya todos estar con esa señal, porque el verano también es un punto importante y nuestras fiestas del 15 son otro eje fundamental para vegadeo. O sea que sin duda para las fiestas del 15 tendremos vegadeo señalizado y será casi, bueno, uno de los logros del año la señalización de vegadeo.